¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Qué hermosos! ¡Qué bonito estar con ustedes! ¡Los quiero! ¡Los admiro! ¡Me divierten tanto! ¡Es un placer y un honor! ¡Gracias por la invitación! No hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros en este enlace que usted se preguntará, oigan, ¿por qué este enlace? Porque esta mujer está triunfando. Esta mujer está triunfando en el mundo, en el universo. ¡Es el universo! ¡Es el universo! Espero que sí. Para la gente que no sepa, allá en casita, próximamente se va a estrenar un reality show llamado Queen of the Universe, donde se está buscando a la drag queen con un talento vocal excepcional. Y hablando de talento vocal excepcional, pues por eso es que tenemos aquí a Regina Goche. ¡Gracias, mi rey lindo! ¡Gracias! Oye, hermana, o sea, voy a empezar diciendo que yo recuerdo que, o sea, yo sé que tienes una amplia carrera que también ahorita me gustaría que nos dijeras, pero yo quiero decirte que yo quedé, me fui para atrás, así, cuando yo fui a una presentación de Mentidrax, y escuché, escuché aquella gran voz, aquella gran colocación de notas, y yo dije, verdaderamente me fui para atrás, y yo recuerdo que yo salí diciendo, ¿quién es ella? Es ella. Es ella. Es una gran voz, hermana, y, o sea, por favor, cuéntanos para todas las personas que no saben, que no te conocen tanto, y que no saben de dónde, a cuándo aquí, de dónde tanto talento, cuéntanos, damos así un breve, un breve brief de todo tu talento, y de todos, en todos los lugares que has estado, y todos los escenarios que has pisado, por favor, hermana. ¿Sabes? Llevo, ahora ya lo digo, porque estoy muy orgullosa con mis 40 años de edad, ay, Dios mío, pero, empecé a los 10 años, o sea, mi carrera profesional, así que llevo 30 en los escenarios, he hecho circo, maroma y teatro, literalmente, he estado en el Cirque du Soleil, donde viajé a 65 países del mundo cantando, 170 ciudades, más o menos, hice Kidam y Dralion con ellos, de teatro he hecho en Ocesa, con Go, he trabajado, pues, con los grandes en México, desde que tenía 17, todavía no era mi mayoridad, Jesucristo Superestrella, Los Miserables, Violinista en el Tejado, Rock of Ages, Canciones para un Mundo Nuevo, Mentidrax, entonces, bueno, trabajé también para líneas de cruceros, como Royal Caribbean y Aida, siempre buscando más allá de lo que solamente ven mis ojos en nuestro país, porque a pesar de que es un país hermoso y yo amo con toda mi alma, pues, afuera hacen cosas también padres, que yo tenía muchas ganas de hacer, y siempre me ando aventando al vacío, estoy pinche loca, y entonces siempre me ando aventando al vacío, así de, y ahora aquí, bueno, pues, quién sabe de qué se trate, voy, y entonces, gracias a eso, pues, he logrado hacer todo esto, incluido Queen of the Universe, eso en breve, lo he estudiado todo, cine, teatro, televisión, doblaje, maquillaje, expresión corporal, clown, ballet contemporáneo durante muchos años, así que, pues, soy actriz, cantante y bailarina, muy entrenada en todas las disciplinas, pero, pero, bueno, ya, ahora ya no bailo tanto, porque, pues, bailando me rompí un ligamento cruzado y los hombros se me zafaban, y ya a los 40, bueno, pues, ya tendría que ser maestra de danza, pero no, soy Regina Goche. Ahí, pues, ahí está un brevísimo, como, como dijimos ahorita, repertorio de todo lo que, lo que has hecho, una persona bastante talentosa y bastante preparada, las que hemos tenido la oportunidad de verte en escenarios y de conocerte y de conocerte a través de las redes sociales, sabemos de lo que, de lo que eres capaz y lo talentosa que eres, y también por ahí das cursos, dabas cursos, dabas clases, o sea verdaderamente la 360 también soy vocal coach, estudié vocal coaching durante mucho tiempo bueno, fui entrenada primero en una técnica clásica después me pasé al speech voice y a la técnica alemana y al Alexander, es que en realidad no saben lo hermoso que es para mí aprender y cómo me enriquece la vida, entonces estudio tanto porque me gusta tanto y ya encima además de repente obviamente conviene para la carrera ser lo más preparado posible porque cada vez hay y sobre todo en el mundo y si yo quiero irme a exponer al mundo pues entonces en el mundo hay gente muy preparada, no solo en nuestro país, entonces sí, también soy vocal coach y he sido y he dado talleres de esas cosas también. Hermana debo decirte que ya vimos nos mandaron los dos primeros episodios ya los vieron qué cosa qué cosa más fuerte qué cosa más fuerte y de verdad que o sea o sea ya que ya que me ya que me leíste la cartilla yo digo creo que creo que tenemos a la persona correcta peleando por por esa corona en el universo hermana porque porque este es un este es un queen of the universe queen of the universe y y wow 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 todo te digo que o sea cuando yo tuve digo esto para la gente ahí que nos ven casita verdad cuando yo tuve la oportunidad de disfrutar de tu talento ahí a unos cuantos metros yo estaba o sea no 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 una cosa así no o sea impresionante y ahora que que mencionas todo el trabajo y el aprendizaje que tienes me hace muchísimo sentido y yo digo verdaderamente tenemos a la más preparada y ese esa corona ese trofeo va a ser ese el universo lo va a ganar México hermana claro que sí pero hermana la pregunta amén amén mi amor gracias la pregunta es hermana estar ahí cómo fue ese escenario está o sea yo sé que has pensado en escenarios pero está muy lindo está muy lindo muy imponente Leona Luis ahí Vanessa Williams Trixie qué cosa más fuerte es muy imponente no importan mucho de repente los años que lleves haciendo esto cuando cuando hay un proyecto de esta magnitud con esas personas al frente o sea yo te voy a decir que creo que el momento más importante para mí fue cuando Graham Norton dice from Mexico City Regina Boche no mames me hice pipí y poco aguado al mismo tiempo porque además estábamos en una posición así entonces nos dijeron hasta que digamos un hombre se quitan la posición porque es cuando voltean todas y estamos todas en en el freeze uff qué bruto qué bruto ese momento te lo juro no lo olvido nunca entonces no sé ni qué sentí porque es como algo inexplicable y no es una emoción única para empezar si no es un cúmulo y todo pero sobre todo estaba muy orgullosa de mí de mi país porque yo soy muy orgullosa de mi país bueno los mexicanos tú sabes cómo somos somos muy nacionalistas nos encanta y por otro lado si es cierto que ha habido dragas como Valentina o Denali o Crystal Method pero de repente no saben ni lo que es una torta de tamale entonces pues tampoco porque o sea la neta es que ellas han estado en esos programas y yo las adoro y son mis paisanas y pronto haremos cosas juntas pero más bien tienen raíces tiene su tío su papá pero ellas son de otro país nacieron en otro país tienen otra cultura yo realmente vivo en la Jardín Valbuena o sea ¿sabes? o sea yo me fui yo tomé el avión del aeropuerto Benito Juárez para irme para allá o sea y entonces eso me llena de orgullo viajo mucho por el mundo pero regreso porque amo mi país y porque sí quiero con esto amén que México sea visto de otra manera y el arte drag también de otra manera y que vean cuánto talento hay porque ustedes lo saben más que nadie cada vez salen más dragas y hay muchas muy talentosas ojalá que se preparen un montón porque eso sí si quieren hacer cosas como esto tienen que estar mucho muy preparadas ya me fui por otro lado pero cuando a estos jurados porque además iba yo caminando cada vez me acercaba más y más y más y más yo me acuerdo que Trixie Mattel volteó con Neona Luis y le hizo como diciendo a esta perra y además porque además enflaqué 14 kilos para el programa quiero decir ustedes de Yuri me vieron de 80 kilos y ahorita peso 64 14 kilos dije yo me voy a ir la más va porque además eso se tiene que hacer así como de a veces engordas para un personaje como la que hizo la veneno que engordó no sé 15 kilos no me acuerdo el nombre de la actriz engordó mucho que no era así yo bajé 14 y yo no sabía si me iba a quedar o no pero yo tengo muchos huevos y dije pues o sea mejor me voy pensando que sí ahí la llevo está cabrón pero está entonces sí puedo decir todas estas palabras ¿verdad? con ustedes sí se puede sí claro estás en casa hermana ay qué bueno porque yo soy mal hablada como buena mexicana medio peladona y entonces dije no, 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 no yo voy a bajar de peso yo voy a bajar 14 kilos para que la cara se me vea así para que la cintura se vea entonces pues también es eso o sea es comprometerte al nuevo proyecto creer que sí sucede pero ir hacia él accionar porque eso es la otra creo que no hay nada no no hay sueño cumplido no hay anhelo eh soñado si no se acciona para lograrlo y accionar quiere decir con todo ¿no? todo desde estudiar hasta deber así aplicar la audición porque si yo quiero cantar o hacer Queen of the Universe o hacer el Chico del Sol o hacer Broadway pues entonces tengo que ir a donde se hace ahorita estoy en Los Ángeles y voy a estar en Estados Unidos durante todo el mes hasta el 4 de enero haciendo cosas donde quiero hacer cosas pero vuelvo a mi país hoy y siempre vuelvo te voy a decir por qué yo sé que siempre voy a volver siempre voy a estar allá pero es que creo en mi país y creo en el talento mexicano muy cabrón y ahora con lo de la más traga me encanta y veo tanta gente y por supuesto tengo mis favoritos y no y esto y tal y luego me encantaría ayudarles o sea de repente digo ay cómo es si tuviera este esta guía wow ¿sabes? me gusta me gusta me gusta también hice alguna vez una compañía ¿no? drag and rajosas pero creo que no estábamos en un momento drag en México tan importante fue hace unos 8 años y ya había gente padrísima padrísima como Sonata como Coco Máxima como Kimba que ahora están trabajando un montón pero en ese momento no ni eran ni eran dragas entonces me gusta ayudar me gusta abrir la puerta y como lo dijo Salma Hayek en ahora en Eternals se abro si abro yo abro la puerta para una pero se abre para todas y entonces eso es eso ha significado todo este trayecto a mí no me para el hocico ahorita me callan pero cuando no hermana este es tu momento hermana pero cuando me acerqué es que ya voy a la pregunta pero me empiezo a emocionar tanto porque es una gran una gran emoción cuando me acerqué a ellos verlos tan cerca y yo soy súper fan de Vanessa Williams la película de Dance With Me va y la conmigo la vi 260 veces pues nada o sea me agradecí mucho la verdad me di muchas gracias por ese momento a mí por supuesto a la vida y nada estaba muy extasiado no es que justo ahorita que lo mencionaste cuando dijiste que Graham Norton dice tu nombre también en casa viendo el capítulo ya sabemos que vas a estar ahí ya está anunciado y nos dio mucha emoción pero ya viendo el capítulo y ver cuando te presentan y verte en esta pose y ver lo que traes puesto de verdad que también uno en casa se emociona yo estaba muy tranquilo viendo de repente dicen Regina y yo o sea es una emoción también que como mexicano ver a una representante ahí en ese escenario con todas estas competidoras de diferentes países pues si te gana un poco la emoción si ya tengo mi sesgo personal que evidentemente eres tú porque pues eres parte de nuestro país y conocemos tu talento y verte reunida con todas estas mujeres talentosas también de todas las partes del mundo justo quería preguntarte ¿cómo ves esta competencia? ¿cómo fue esta competencia con tantos talentos de diferentes lugares? porque si bien en una competencia siempre tienes personas con las que compites pues aquí sí son personas completamente diferentes de backgrounds completamente diferentes de costumbres diferentes de maneras de verdad diferentes ¿cómo fue la convivencia con estas participantes? ¿y cómo sentiste el ¡ay mira! esa de China ¡ay la de UK está fuerte! ¡ay está Estados Unidos! ¿cómo fue todo ese proceso con tus compañeras? pues se siente un orgullo bien padre ser mexicana ahorita que lo dijiste efectivamente porque yo lo veía y yo ya sabía que iba a estar yo obvio pero cuando vi a la mexicana dije ¡vígan! este no es como es que no escogieron tampoco de una de cada país o sea son 14 y de Estados Unidos hay 4 o sea en realidad países hay 9 9 o 10 países o sea que sí haya habido una mexicana es lo máximo ¿no? pensando como si no fuera yo ¡qué bueno que hubo una mexicana! bueno siendo yo pues hice lo mejor posible siempre ya lo verán confiando mucho en mí en mi trayectoria en lo que soy y tratando de no compararme porque todas son muy diferentes y cada una tiene algo distinto está cabrón de repente yo pues las conocí hasta después yo el primer capítulo y el segundo pues en realidad nunca supe cómo cantaban excepto y da voz que yo la amo desde antes y desde antes la sigo la idolatro y tal y yo me acuerdo que cuando la vi le dije mi amor yo no quiero competir contra ti yo quiero cantar contigo te voy a ganar pero quiero cantar contigo sí, claro hermana tú así de es que como yo quería cantar contigo pero como te voy a ganar vamos a acabar enojadas claro, claro ahora sí de antemano discúlpanme por eliminarte pero quiero cantar contigo de verdad ella es la única que conocí por supuesto dije hija de su puta madre qué perra ella no puede ser Ada Vox Miss Ada Vox pero te lo juro y yo me llevé bien con todas yo no soy ese tipo de draga perra no son horas para mi no y estoy segura que siento que en este tipo de competencias ni da tiempo o sea y ahorita bromeamos y es un chistecito para que la gente entienda y se ría y un poquito pero hermana es que de verdad no hay nada más que o sea y la gente luego me dice ay Pepe tú nada más le echas flores a todas las que entrevistas es que entrevistamos a pura gente con talento hermana de verdad que no podría yo estar más más es más voy a decir esto no podría yo estar más segura de que vamos a ganar este no yo tengo una pregunta que esta es esta es técnica amiga tú eres maestra tú sabes yo no quiere clases mi hermano a cuánto está la clase no hermano que tiene o sea tienes un rango vocal así de que o sea impresionante y yo dije yo quiero saber qué es qué es ella ella o sea Regina eres contra alto soprano o sea o eres todas hermana dinos a los seres humanos aquí que no tenemos ese conocimiento soy tenor lírico ligero con registro de contratenor con extensión de contratenor eso es lo que soy técnicamente hablando eso soy eso suena eso suena a hermanas técnicamente no hablando es una perra eso suena que vamos por la corona o sea eso suena es que son muchos rangos hermana yo de verdad vuelvo a repetir y cuando lo vean si no es que no lo han visto por favor vayan ahí hermana dinos por favor dónde está dónde lo pueden ver para que en este instante si no lo han visto se vayan a verlo Queen of the Universe Catch Me Only en Paramount Plus y solamente en Paramount Plus veanlo y de verdad vayan a verlo y se van a ir para atrás o sea se van a ir para atrás y van a ver por qué para mí era tan importante preguntarle cuál era tesitura y eso porque qué fuerte está 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 increíble vuelvo al punto la verdad es que las personas que sí hemos tenido la oportunidad de conocer tu talento estamos muy emocionados de lo que va a suceder y estoy seguro que la gente aquí en México va a estar detrás de ti porque así sucede en estas competencias como lo dijiste bien somos muy nacionalistas y siempre que vemos algún representante allá afuera exitoso exitosa dándolo todo porque verdaderamente esta mujer lo está dando todo desde el momento uno que se pasa en ese escenario esa mujer llegó y dijo yo quiero esa corona pero de verdad creo que mucha gente la gente que no te conoce aquí en México va a estar fascinado con lo que va a ver y también lo que me da mucho gusto en este momento es que este programa es internacional y entonces Regina Boche va a ser conocida alrededor del mundo y el talento mexicano representado por ti va a estar allá afuera y va a dar mucho de que hablar estoy muy seguro de eso no hay amen mi amorcito en realidad yo estas cosas te digo por supuesto me encanta hacerlas yo soy artista yo quiero estar arriba del escenario tengo muchas cosas que decir y por eso canto y por eso cuento con tanta tanta cantante entonces por eso me gusta y me gusta que en el programa hayan dicho the drama of course my love I'm an actress first soy primero una mil y siempre que haga algo va a tener eso que se necesita porque y además soy latina la única latina del programa o sea este sabes de adentro de nuestras grandes intérpretes como Lupita D'Alessio yo lo viví de niño como mi madre mi madre que es una gran intérprete mi madre madre que canta espectacular y yo aprendí de todas ellas eso van a ver de Regina Boche el background cultural de las baladotas mexicanas y toda la actriz que soy telenovela mexicana sabes eso es diferente a todas y eso creo que hay algo padrísimo y es un plus porque le gusta al mundo pues sí feliz mi amor me encanta todo hermana yo me urge ya me urge ya verlo todo no nada más esos dos capitulitos que me lanzaron pero vuelvo a repetir que qué cosa y que ya me urge me urge voy a hacer un coraje si no si algo no sale como yo espero porque también ya debes de saber que sí justo el fandom y también Paramount Plus lo sabe que el fandom de las dragas es potente o sea cuando es un tema de mucha gente ya lo está considerando como el fútbol a los heterosexuales a los hombres las dragas y el mundo drag a los gays como que les da esa pasión y cuando no gana su favorita quieren desdrañar algo o alguien entonces hermana cuéntanos ya para finalizar para ti qué significa estar ahí y justo como lo has dicho ser la representante no nada más de México sino de cualquier persona que habla hispana tú eres hermana tú eres justo como lo decías también eres esa esa persona que está abriendo la puerta para que al rato no nada más sea una sino sean varias más y que aparte con tablas y con estudios y con conocimiento y con talento entonces qué les puedes decir hermana pues sabes que cuesta y cuesta mucho trabajo y cuestan muchas emociones y cuesta mucho mucha soledad también mucho yo he viajado mucho y muy sola pero el camino del guerrero no es nada fácil mi papá un día me regaló ese libro del guerrero de la luz de Pablo Coelho me encanta leer también trato de trabajar en mi espiritualidad un montón porque también híjole es un medio difícil es un medio muy difícil y que puede ser también muy superficial si te dejas yo lo único que les puedo aconsejar a todas las dragas nuevas pues es que para realmente trascender porque habemos muchas y cada vez hay más necesitan primero ser muy auténticas y eso tiene que ver con el autoconocimiento autoconocimiento y conciencia es la base para cualquier desarrollo artístico o humano entonces primero tienen que conocerse para después entonces poder desarrollarse artísticamente y saber quiénes son cómo son y después entonces ser muy auténticas y después entonces ser muy únicas pero además ya va a haber otras que también son muy únicas entonces además prepárense para que siendo esa única tengan sus cualidades bastante bien puestas y bien entrenadas porque si además no quieren estar en 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 un lugar local pues entonces va a haber otras que en otros lugares luego se preparen desde más chicas entonces yo creo que lo único que les puedo decir es que cualquiera que sea su sueño hablando del drag si sí lo es pues que tienen que entrenarse un montón en un montón de cosas y también en mejorar su maquillaje yo tampoco es que antes peinara pues ahora ya peino porque porque también si viajas y estás sola pues no va a haber quien te peine la peluca y estos lugares y si se te y que hay que coser en fin ustedes lo saben el drag en realidad por eso es un arte tan chingón porque tienes que ser multitalentoso multidisciplinario y entonces pues solo no pierdan el tiempo accionen esa es la otra yo les diría tomen acción porque si no entonces pues no van a lograr lo que quieren tomen acción agarren su teléfono busquen maestros de canto maestros de baile donde dan clases de corte y confección donde muévanse muévanse es acción es lo que podría decirles y ojalá 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 que estén que estén contentos y orgullosos de mí porque yo lo estoy haciendo con con el con el mayor amor que le tengo a mi país y a mi gente y a las dragas de México puedo decirte que para mí es una gran responsabilidad representar al drag mexicano porque el drag mexicano está en un gran nivel en este momento entonces para mí es un honor y lo hago con todo respeto con todo cariño con todo amor y ojalá que les guste oye de verdad de verdad va a sonar repetitivo pero qué gran representante tenemos en esta competencia en esta competencia internacional creo como bien lo dijiste que tú estés abriendo las puertas de este espacio con todo lo que has trabajado a lo largo de tantos años con toda la preparación que tienes con la fuerza que tienes en el escenario con el talento que tienes también no podríamos tener mejor primera representante en un certamen como este verdaderamente te lo digo sé que hay muchas dragas allá afuera como ya dijimos aquí en México que tienen muchos talentos y sé que se están preparando también para este tipo de experiencias pero agradezco muchísimo que así como lo has dicho tú hayas accionado para estar en este reality que estés ahí representando a nuestro país que estés dándolo todo que seas esta persona que justo está tendiendo la mano para todas las demás que vienen detrás de ti y de verdad no se pueden perder este espectáculo porque está increíble todas las dragas que están participando son muy talentosas y tenemos especialmente ahí a Regina Boche y tenemos que apoyarla y tenemos que estar con ella y tenemos que llevarnos esa corona amén mi amor sí muchas gracias gracias a todos gracias por la invitación Regina Boche Traga en todos lados y reginaboche.com también en mi página y este qué lindos gracias me encanta estar con ustedes hermana esta es tu casa cuando lo necesites y gente ahí en casita ya sabe usted que tiene que ir al Queen of the Universe en Paramount Plus para ver cómo gana mi comadre sí digo o sea vuelvo a repetir que no yo nada más vi dos episodios pero ese yo ya estoy mira manifesting manifestando yo ya estoy echando para afuera esas energías porque we need it lo necesitamos hermana un gusto estar contigo y te dejamos nos vemos próximamente y te mandamos todas las buenas vibras para que esa corona y este trofeo sea tuyo amén mi amor muchas gracias los quiero gracias gracias las las dragstravaganza begin gracias gracias